Saludos y bienvenidos al video tutorial número 1 del curso dedicado al aprendizaje del lenguaje javascript creado por www.delancedo.com a lo largo de este curso pues nosotros vamos a ver también código xhtml y código css vamos a ver el código básico necesario para que ustedes puedan sacarle el mayor provecho a este curso de javascript javascript pues es un lenguaje creado con la finalidad de crear páginas web dinámicas es un lenguaje que ya viene incluido en los navegadores modernos en los navegadores como firefox, google chrome, conkeror, opera, etc. bien primero pues vamos a ver lo que es html html por sus siglas en inglés hypertext markup language lenguaje de marcado de hipertexto pues los navegadores pues para presentar su contenido pues utilizan un lenguaje y el lenguaje que utilizan pues es este lenguaje html que es un lenguaje de marcado o sea un lenguaje que utiliza etiquetas que sucede que cuando a principios cuando se desarrollaban páginas en html pues incluían lo que era texto e imágenes pero más adelante pues fueron agregándose información sobre color, tipo de letras, etc. etc. y luego con la aparición del lenguaje javascript cuando las páginas pues empezaron a usar lo que eran scripts pues se creó una mejor forma para utilizar el lenguaje de las páginas webs ya que mantener el formato y la programación en una misma página por así decirlo pues era muy tedioso su mantenimiento bien luego surgió lo que es html pues que es un lenguaje es el mismo hipertexto language pero extensible es extensible, extendido pues este lenguaje xhtml pues separa lo que es la programación de la página web con lo que es el diseño ya que el trabajo de la programación y el diseño de una página web pues se realiza por personas diferentes yo puedo ser programador web y puedo ser también diseñador web para la parte de los diseños entonces se utiliza lo que es esto el css, cascading style sheets, estas son hojas de estilo en cascada donde se especifica todo lo que es imágenes, tipo de letras, tamaños, estilos, etc. etc. y ya el mantenimiento de las páginas webs pues es mucho más fácil, mucho más flexible las ventajas de xhtml sobre html pues es que aquí con xhtml pues está orientado a xml que xml es otro lenguaje de marcado pero donde nosotros mismos creamos nuestras propias etiquetas nuestras propias reglas, nuestros propios atributos, etc. etc. además de que la integración de javascript con xhtml y css pues es mucho más flexible no quiere decir que no obtengamos el mismo resultado con html el mismo resultado que podemos obtener con html pues lo podemos también obtener con xhtml bien nosotros en este curso pues vamos a ver, vamos a trabajar con el lenguaje xhtml y vamos a trabajar con el css, los cascading style sheets el curso está orientado a javascript pero vamos a ver el código xhtml y el código css necesario para que los seguidores de este curso pues puedan sacarle el mayor provecho al aprendizaje de javascript bien entonces que es javascript? pues javascript es un lenguaje que es utilizado por los navegadores es un lenguaje que no necesita ser compilado para que funcione simplemente el navegador lee el código y lo ejecuta bien en cuanto a las herramientas que vamos a utilizar pues yo tengo aquí lo que es el notepad más más este que está aquí es un editor de texto gratuito si lo quieren descargar pueden dirigirse aquí a google y teclear aquí notepad más más y se dirigen aquí a notepad más más home bien aquí dentro se dirigen aquí a download y aquí les va a presentar la última versión en diferentes formatos bien entonces vamos a ver pues primero como podemos incluir código javascript en nuestros documentos primero vamos a ver la estructura de un documento html básico yo tengo aquí la etiqueta html fíjense que está entre el símbolo de mayor y menor y dentro entonces está escrito el nombre de la etiqueta esta etiqueta html pues me representa lo que es el documento completo html y dentro de esas dos etiquetas pues yo voy a colocar las demás etiquetas de mi página aquí está por ejemplo la etiqueta head la cabecera que esta etiqueta pues aquí yo introduzco lo que es información sobre mi página el título de mi página pues esta etiqueta aquí title por ejemplo si aquí yo le coloco un título por ejemplo especificaciones hago clic en guardar y refresco mi navegador fíjense que en esta parte de aquí él me presenta el título bien dentro de la etiqueta head pues lo veremos más adelante pues en el segundo video tutorial ya que esto es una introducción esto es simplemente para que ustedes vean cómo funciona y luego sigue la etiqueta body que es el cuerpo del documento dentro de estas dos etiquetas es que va colocado todo el cuerpo de mi página vamos voy a copiar este código lo voy a pegar aquí bien para que me funcione este código en mi navegador pues fíjense que yo puedo escribirlo en un editor de texto cualquiera yo podría utilizar también este el notepad de windows y me funcionaría de la misma forma para que este código me funcione pues yo debería de guardarlo como documento html por ejemplo voy a guardarlo en el escritorio y voy a colocarle por ejemplo prueba.html hacemos clic sobre guardar podemos ejecutarlo haciendo doble clic sobre el documento y no me presenta nada puesto porque porque yo no he escrito nada dentro de la etiqueta body pero si notan bueno la resolución no lo muestra fíjense que aquí sale el título especificaciones entonces si yo aquí dentro del cuerpo le coloco por ejemplo esto es una prueba y encierro mi etiqueta esta etiqueta p pues me representa un párrafo esto lo iremos viendo las diferentes etiquetas html las iremos viendo a lo largo del curso bien guardamos vamos a refrescar esto aquí y fíjense donde me sale esto es una prueba bien de esta forma es que funcionan los navegadores pues cada etiqueta tiene una funcionalidad diferente y yo utilizaré pues las etiquetas que yo vaya necesitando para incluir entonces código javascript dentro de mi página javascript pues fue creado con la finalidad de crear páginas web dinámicas para yo incluir por ejemplo código javascript yo puedo hacerlo de varias formas primero yo puedo utilizar una etiqueta llamada script script con su respectivo cierre las etiquetas fíjense que se cierran con una barra y luego el nombre de la etiqueta y dentro de esta etiqueta pues yo escribo mi código javascript vamos a colocar aquí la salida de un mensaje por ejemplo hola mundo el famoso hola mundo hacemos clic sobre guardar refrescamos el navegador y fíjense donde me sale el mensaje aquí hola mundo bien la etiqueta script pues es de suma importancia que le coloquemos un atributo un atributo llamado type donde deberemos especificar donde deberemos especificarle que es texto javascript debemos indicar el atributo type y colocarle este valor ya que el atributo type si no lo hacemos pues corremos el riesgo de que en algunos navegadores no se ejecute nuestro script nuestro código de javascript cabe mencionar también que javascript no guarda ninguna relación con el lenguaje java son dos lenguajes completamente distintos aunque su sintaxis sea parecida bien esto es una forma de incluir código javascript otra forma es que yo puedo incluir javascript directamente dentro de los elementos html por ejemplo cada etiqueta pues también recibe el nombre de elemento aquí en la etiqueta body pues yo puedo colocar eh atributos o eventos si el elemento contiene lo que son eventos eventos pues los eventos se ejecutan dependiendo de una acción por ejemplo aquí yo puedo colocar el evento onload 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 eh que en español sería eh cuando cargue por ejemplo cada vez que carga la página pues eh la etiqueta body pues se genera este evento que es onload yo lo que quiero entonces es cuando se ejecute el evento onload pues que se me muestre el mensaje eh que yo escribí con javascript y aquí coloco hola mundo guardamos refrescamos nuestro navegador y fíjense que también me ejecuta mi código javascript eh bien ahora una tercera forma es que podemos eh definir nuestro código javascript en un archivo externo podemos por ejemplo colocar aquí nuestro código de hola mundo guardamos eh este archivo pues debe de debe de guardarse como archivo js eh vamos a ponerle a este entonces prueba también prueba.js archivos de javascript lo guardamos fíjense que yo lo guardé en el escritorio en el mismo sitio donde está eh guardada la página lo que hacemos aquí es entonces dentro de la etiqueta head colocar una etiqueta eh script también script vamos a colocar entonces el atributo type text javascript javascript y vamos a colocar otro atributo llamado src el atributo src lo que hace es buscar la ruta donde está guardado el archivo js como está guardado en el mismo sitio que nuestra página pues solamente debemos de colocar aquí el nombre prueba punto js y eh la etiqueta script con su atributo src se va a dirigir entonces a buscar el archivo prueba.js y lo va a incluir en nuestro documento eh vamos entonces a refrescar y fíjense que también eh funciona mi código javascript bien vamos a ver esas tres formas en este curso esas tres formas de incluir código javascript en nuestros documentos xhtml esto es un documento html lo utilice ahora para prueba pero en el siguiente video tutorial vamos a ver eh las eh las especificaciones que debemos colocar eh en un documento xhtml eh bien entonces eh otra cosa es que yo puedo deshabilitar de mi navegador eh funcionalidades javascript o puedo deshabilitar completamente el javascript javascript es un lenguaje que no se descarga es un lenguaje que viene ya con el navegador los navegadores eh más modernos como son firefox eh google chrome eh ya vienen pues cuentan con la eh última versión de javascript eh incluidas eh este lenguaje eh bueno viene incluido en el navegador eh hay navegadores entonces pues que no poseen soporte para javascript o eh hay usuarios que deshabilitan eh el javascript porque creen que de esta forma eh pueden navegar de forma segura eh existe una etiqueta llamada no script esta etiqueta lo que hace es que eh cuando el usuario cuando el navegador pues no tiene soporte para javascript o eh está deshabilitado por el usuario y nuestra aplicación para su correcto funcionamiento necesita que javascript esté habilitado pues la etiqueta no script eh me permite mostrarle al usuario un mensaje eh diciéndole que necesita habilitar eh código javascript el javascript el soporte de javascript en el navegador eh aquí dentro de la etiqueta no script pues podemos colocar cualquier elemento xhtml que querramos colocar aquí por ejemplo yo puedo colocar un párrafo que me diga eh por ejemplo para el correcto eh funcionamiento de la web de la web habilitar el soporte para javascript por ejemplo vamos a hacer una prueba yo voy a abrir mi navegador opera lo voy a abrir con opera y fíjense que opera cuando yo ejecuto eh código javascript pues me da la opción de que yo pueda deshabilitar el uso de javascript en la página vamos a utilice eh opera porque me lo ofrece me ofrece deshabilitar la ejecución de scripts eh de forma fácil sin entrar a la configuración del navegador para deshabilitarlo entonces eh lo voy a parar le doy ok y fíjense que la etiqueta no script ahora me presenta este mensaje para el correcto funcionamiento de la web debe habilitar el soporte para javascript y luego me presenta aquí bueno pues lo que yo escribí que esto es una prueba eh bien de esta forma pues podemos colocar código javascript en nuestras páginas y podemos eh avisarle a los usuarios que deben de habilitar el soporte para javascript para el correcto funcionamiento de la web eh ya las las especificaciones para eh de los estándares para la correcta creación de documentos xhtml pues los empezaremos a ver en los siguientes video tutoriales eh hasta aquí este video tutorial espero que les haya sido eh de agrado y de mucha ayuda y bueno nos veremos en el próximo x x chau que 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 Gracias.